En Argentina, Lionel Escaloni llamó a Alejandro Garnacho para el seleccionado campeón del mundo y en Perú, Juan Reynoso haría lo propio con un nuevo Lapadula. Esa joya es nada menos que Catriel Cabellos. El polifuncional jugador de Racing Club dio el salto esperado esta temporada. No solo logró pasar de la reserva al primer equipo, sino que pudo debutar profesionalmente. El técnico Fernando Gago le dio la confianza en los encuentros de la Superliga Argentina frente a talleres de Córdoba y Platense. Además, lo convocó para los choques frente a Huracán, Newell's All Voice, Independiente, Atlético Tucumán y Defensa y Justicia. A fines del año pasado, entró en lista en el Trofeo de Campeones en dos oportunidades, mientras que en la presente edición de la Copa Libertadores cumplió su sueño al estrenarse en el triunfazo por 2-1 en la visita a Aucas. En dos ocasiones anteriores de la competición internacional también fue nominado. Todo ello explica su gran evolución y la gran confianza que le tienen en la academia. De ello tomó nota el cabezón, quien solo esperaba que Catriel empiece a tener continuidad para incluirlo en sus planes. Con apenas 18 años, es muy probable que el Bon Aeren se figure en la lista de viajeros para los amistosos de la bicolor ante Corea del Sur en Seúl y Japón en Osaka el próximo 16 y 20 de junio, respectivamente. Hace unos días tuvo una charla con él en Argentina. En dicha reunión también participó Paolo Guerrero y les comunicó a ambos sus planes futuros para afrontar las clasificatorias. Lo que más le agrada al ajedrecista de Catriel es su polifuncionalidad. Le ofrece una variedad de posibilidades al desempeñarse con la misma efectividad como lateral izquierdo, interior, enganche y extremo. El técnico de la blanquirroja explicó hace un tiempo atrás la razón de su llamado a un microciclo, en la Videna, cuando todavía estaba entrenando bajo las órdenes de Jaime Serna en la Sub-20. Al no haber debutado todavía en Primera División Argentina y tener un buen rendimiento, al haberlo visto con la Sub-23 y en el partido tener buenos números en el GPS, estamos por conocerlo y conversar con él. Sobre eso irá haciendo su historial. Señaló, su única experiencia con la bicolor fue el sudamericano en Colombia. Pese a no ganar ni un solo punto, Cabellos fue sin duda el jugador más destacado. Mostró toda su calidad, con un valor de 400.000 euros según señala Transfer Market. Racing le hizo firmar su primer contrato profesional el año pasado y le puso una cláusula de salida de 20 millones. Esa cifra explica claramente la estupenda ilusión que genera. Lo consideran como un jugador de exportación y que en los próximos años llenará las arcas del cilindro. Tenemos muchas expectativas con él. Es un jugador para tomar muy en cuenta para nosotros y con mucho futuro. Es por ese motivo que le hicimos un contrato profesional. El profesor Fernando Gago lo tiene en su órbita. Expresó el presidente de la academia, Víctor Blanco, en charla con Infobae. Su buen pie, su gran entendimiento del juego colectivo y su habilidad para encontrar la habilitación para sus compañeros le están permitiendo subir más escalones. Tiene habilidad, regate, buen disparo de larga y media distancia y le sobra personalidad para pedir siempre el balón. Esas virtudes están acelerando su llegada a la videna. Para el cabezón podría ser la perfecta pieza de recambio para Yoshimaru Toon, quien en los últimos tiempos dio muestras de que los años no pasan en vano. Esa conversación que sostuvo con Guerrero lo terminó por convencer, pues el máximo artillero de la selección peruana le dio excelentes referencias de esta joven promesa que dará mucho de qué hablar. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que Catrial Cabellos ya está listo para que Juan Reynoso lo convoque para ser parte del nuevo proceso eliminatorio? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.